Realmente lo vi muy confiado, muy bien, para eso trabajan los chicos. Y lo que me gusta es el recambio, que todos tienen la oportunidad con este plantel, ya completó, ya han jugado absolutamente todos, y bueno, tuvieron la posibilidad de mostrarse. Y creo que nos siguen poniendo en un compromiso a Maxi a la hora de armar la lista cada día jueves. La verdad que es un orgullo para Necochea, para nosotros que lo seguimos, que estamos en todos los entrenamientos, nos llena de orgullo ver cómo dejan el arma, el corazón, y cómo está armado el grupo sobre todas las cosas. De esta manera lo viste al juvenil, ¿y cómo lo viviste? ¿Desde lo interno o desde lo emocional? Mire, uno la profesión va por dentro, pero lo viva como un hincha, y por ahí se nos alta la cadena, como decimos en las cargas, pero bueno, dejamos todo. Somos un hincha más, somos un hermano más, un papá más, y lo acompañamos a todos lados porque realmente se lo merecen por el trabajo que hacen. También se den cuenta que de los 30 convocados son 27, 28 todos los días, en cada uno de los entrenamientos, y se hablan las claras del presente que están teniendo. La jornada por hoy finalizó, pero seguramente esto continúa mañana y pasado también. Mañana y pasado, y seguramente una jornada emotiva el día domingo en Cancha del Valle, recordando al querido Huguito Verón, que se va a estar haciendo un homenaje, así que en su casa, en el Pérez y Fernández, así que muy contento, y bueno, seguir trabajando, y contento por el trabajo que haces vos también. En Maxi siempre te lo digo, porque somos de los que la revamos a pulmón, y vamos por un lado, tratando de llevar donde hay información. Lo que a mí me compete es el fútbol, pero vos que estás en todos los deportes, realmente digno de destacar todo el trabajo que haces Maxi. Mañana, ¿cómo vas a dibujar con tu voz? ¿Qué partido vas a estar? Mañana vamos a estar con el choque duelo en el Barrio Norte, entre Mataderos e Independiente, una fecha que se reprogramó, justamente por el tema del homenaje a Hugo, por cuestiones de jurisdicción de la policía, tuvieron que cambiar, y bueno, accedió Mataderos y bajó en el domingo, y otro de los partidos importantísimos, sin duda se fue a mucho, es un partido bizarro entre Villa de Esbeles y Río de Avia, y ni que hablar, defensores de Fernández reciben la estación que quieren. Sí, seguramente el choque más atractivo a priori es Mataderos e Independiente. Y a Mataderos le falta un punto. Muchísimas gracias Leandro, y nos veremos seguramente en el campo de juego. Gracias a vos Maxi, por el gran trabajo que haces.